En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos acercamos a la Santa Virgen María por muchos motivos, pero uno muy especial hoy es porque es una mujer que conoció, que conoce muy bien el sufrimiento, y que por eso, en estos tiempos tan exigentes, indudablemente nos puede traer mucha luz con su ejemplo y con su oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay palabras que describen el ánimo que uno tiene. Nuestra lengua castellana, por ejemplo, es muy rica para describir cómo se siente uno, el ánimo que tiene. Y debemos ser sinceros, debemos reconocer que en estos últimos meses las palabras que describen situaciones negativas han estado frecuentemente en las noticias, en nuestros amigos, en nuestras conversaciones, y también en los pensamientos de cada uno en el corazón. No somos de borrance, no somos de madera, las cosas nos duelen. Las cosas nos preocupan. La primera voz que yo quisiera dar es una voz de autocomprensión. Yo quiero pedir a cada uno que tome una actitud profunda de misericordia hacia sí mismo. Si has pasado por situaciones de ansiedad, incertidumbre, tristeza, incluso violencia, si a veces incluso te has desconocido a ti mismo, a ti misma, yo te pido que en primer lugar tengas una actitud de comprensión y de misericordia hacia ti mismo. Realmente estamos frente a un desafío que ninguno de nosotros, atención, ninguno de nosotros había conocido antes. Realmente la última pandemia realmente masiva que afectó a la humanidad sucedió hace cosa de un siglo. Ha habido epidemias, pero una pandemia en esta escala es algo que no encontramos en la historia reciente de la humanidad. habría que irse como un siglo atrás. Eso quiere decir que todo esto es nuevo para nosotros, es nuevo para nuestras autoridades, es nuevo para la iglesia y precisamente en la medida en que estamos enfrentando dificultades que ni siquiera conocemos bien, pues es explicable que haya incertidumbre, es explicable que se presenta eso que a veces llamamos palos de ciego cuando estamos como tratando de buscar un camino. Vamos a decirlo de esta manera, luego precisaremos más algunas ideas, pero vamos a decir se vale equivocarse, se vale haberse equivocado. como cuando un grupo de náufragos, sé que estoy siendo un poco dramático, pero como cuando un grupo de náufragos llega a una isla y ni siquiera saben que se puede comer o que no se puede comer, donde hay agua buena o que agua está dañada, que animales son peligrosos o venenosos, un poco, un poco de esa manera, nosotros hemos llegado en nuestra barca a una isla desconocida que se llama COVID-19 y por eso nosotros y la gente que más queremos, porque cada uno de nosotros tiene amor, yo sé que tú tienes amor, ese amor que tú le tienes a tu familia, a tus amigos, ese amor sin embargo a veces no encuentra el camino apropiado para expresarse, a veces ese amor quiere sobreproteger, a veces ese amor quiere sobreexigir, a veces ese amor se convierte en nerviosismo, se convierte en palabras duras y por eso no es extraño que nos hayamos equivocado. Prácticamente seis meses, ya podemos hablar de seis meses. Yo estaba haciendo memoria hoy de que llegué a Colombia, yo estaba en una misión en Estados Unidos cuando esto empezó a acelerarse de un modo impresionante. Yo volví a Colombia el 13 de marzo del presente año, es decir, voy a cumplir seis meses exactos y ya en ese momento se hablaba de esa cuarentena preventiva, o sea que yo fui de los primeros colombianos que tuve que llegar a cuarentena preventiva, dos semanas encerrado, todo aquello. Situaciones inauditas, situaciones que repito, nos plantean exigencias para las que no estábamos preparados. El mismo Papa Francisco, y no me canso de recordarlo, lo dijo el 27 de marzo del presente año, es decir, casi pocos días después de que esta situación se agravara hasta hasta límites que no nos imaginábamos. Cuando empezaban esas cifras de muerte, 600 muertos en un día en Italia, ¿recuerdas eso? 800 muertos, hubo días de más de mil muertos en un solo país, luego España golpeada, luego Estados Unidos, luego Brasil. Entonces, hay que tener en primer lugar una actitud, mis hermanos, una actitud de profunda misericordia, repito, no es una misericordia ingenua, pero es una misericordia que es muy realista. Tenemos que partir de una actitud de cierta comprensión hacia los demás y de cierta comprensión, de cierta misericordia hacia nosotros mismos. Ese es nuestro punto de partida. Creo que sobre esa base podemos entrar en una óptica diferente. Miremos, por ejemplo, lo que nos presenta este esquema. Unas preguntas iniciales. Unas preguntas iniciales. ¿Cuánto ha sido producido por la pandemia y cuánto ha sido revelado en la pandemia? Porque a veces le echamos la culpa a la pandemia que la pandemia ha traído todos los problemas, sobre todo problemas domésticos, problemas de relación interpersonal, pero un momento, no todo ha sido producido por la pandemia. También debemos decir que hay cosas que han sido reveladas. Recordemos que los tiempos de mayor exigencia son tiempos que de alguna manera nos desnudan, es decir, muestran realidades que usualmente no están a la vista. Cuando hay una situación de emergencia muchas veces aparecen sentimientos, reacciones que luego uno no se imagina. Recuerdo el caso de un accidente de avión. Por supuesto es una de las situaciones más estresantes que uno pudiera vivir. Y en esa situación de avión, en esa situación de accidente, se dio el caso de un hombre que llevaba su maletín, quién sabe qué valores tenía ahí, certificados de depósito a término o un computador muy costoso. Y este hombre en contra de las indicaciones que siempre se dan en los viajes, pues tratando de sacar su maleta cuando había que evacuar el avión. La cabina empieza a llenarse de humo, la gente grita desesperada, se abren las puertas de emergencia, según dicen los expertos, desde el momento en el que se abren las puertas de emergencia, se supone que un avión debe ser desocupado en menos de 90 segundos. Parece increíble esa cifra y muchas veces se logra. Pero este hombre en su angustia de no perder su maletín, repito, no sé qué era lo que tenía ahí ni es lo que importa en este momento, pues él tratando de abrir el compartimiento superior y estorbando por supuesto la evacuación. Pues otra persona, otro hombre muy vigoroso, le da un codazo salvaje en el tórax al que estaba tratando de sacar la maleta, lo deja prácticamente inconsciente, le quebró dos costillas, el tipo cae a un lado, hubiera podido morir, otros lo ayudaron a salir y finalmente tuvo que salir sin su maleta. Entonces observa las reacciones que aparecen en un momento de emergencia, aparecen ese tipo de reacciones. muchas veces uno no sabe la violencia que lleva adentro, uno no sabe la angustia que lleva adentro y a veces son los tiempos exigentes los que hacen como el papel de una lupa y a través de esa lupa vemos cosas de nuestro corazón que no habían aparecido antes, que en circunstancias entre comillas normales no aparecían. Muy bien, entonces ahí tenemos por ejemplo un tipo de pregunta otra pregunta interesante para iniciar nuestra reflexión ¿qué has conocido de ti bueno o malo que ignorabas antes de la pandemia? Porque efectivamente en estas circunstancias ya dije aparecen esos factores pero no todo lo que sale es malo muchas veces en situaciones de estrés y en situaciones de accidentes hay heroísmo hay heroísmo en muchas personas hay generosidad que también aparece hay oración que también surge eso también es parte de ti ese también eres tú entonces es hermoso es hermoso darnos cuenta que estas realidades están en nosotros y por eso te dejo esa pregunta de reflexión ¿qué has conocido de ti? yo diría una cosa yo me atrevo a decir una cosa amigos yo creo que hemos perdido seis meses de nuestra vida si en estos seis meses no hemos por lo menos conocido un poco más de nosotros mismos por eso esa pregunta y la tercera pregunta iniciando nuestra reflexión es esta ¿qué persona estaría particularmente agradecida contigo por lo que hiciste por ella durante este tiempo? sabemos que esta crisis con el favor de Dios sabemos que esta crisis va a terminar pero es muy importante preguntarnos cuando esta crisis termine ¿qué nos va a quedar? de hecho las cifras de las dos últimas semanas yo todos los días estoy atento a los indicadores las cifras de las dos últimas semanas por ejemplo aquí en Colombia indican que en cuanto a contagios parece que hemos pasado el pico de los contagios y en cuanto al número de fallecidos que por supuesto siempre será un dolor muy grande estamos en una curva estandarizada estamos en una etapa de meseta es decir ha dejado de crecer de hecho empieza a decrecer lentamente el número de fallecidos hay que esperar por lo menos unas dos semanas más para ver como las nuevas medidas pues tienen también un efecto y que clase de efecto tienen entonces es un buen momento este es un buen momento para preguntarnos ese tipo de interrogantes ¿qué nos ha dejado esto? ¿qué nos está dejando esto? esas son preguntas que tenemos que hacernos y sobre todo conviene que las hagamos como cristianos como cristianos que nosotros somos como creyentes porque si hay algo que nos han dicho todos nuestro señor arzobispo muchos de nuestros sacerdotes el papa mismo es que estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo también en estas circunstancias estas circunstancias no son una excusa para dejar de ser creyentes más bien este es el momento para nosotros marcar una diferencia a partir de la fe que tenemos a partir de lo que llevamos dentro este es el momento para marcar esa diferencia así pues yo creo que tenemos que preguntarnos ya mirando hacia el final ya mirando un poco la luz al final del túnel tenemos que preguntarnos ¿qué hemos hecho? y ¿qué queremos todavía hacer en el nombre del señor para superar esta clase de situaciones? ¿cómo se ha ayudado la gente? la gente se ha ayudado de muchas maneras vamos a hablar de recursos naturales es decir los que son propios de nuestra naturaleza humana nuestra memoria inteligencia voluntad vamos a hablar de algunas advertencias y luego vamos a cerrar con los aportes que nos hacen la fe y la esperanza porque mis hermanos yo les invito a que hoy tomemos una resolución y la resolución es la resolución es esta vamos a hacer fermento en la masa vamos a hacer sal de la tierra y luz del mundo también en estas circunstancias entonces hablemos de recursos naturales aquí llamamos recursos naturales mira los recursos naturales son como muchas personas están aprovechando están poniendo al servicio de los demás empezando por su propia familia lo que Dios nos ha dado en nuestra naturaleza repito memoria inteligencia voluntad ¿cómo se puede aprovechar mejor este tiempo? hablar de estos recursos naturales nos ayuda mucho para también ubicarnos en lo que nosotros podemos hacer después con nuestra fe entonces yo voy a mencionar ocho cosas en total ocho cosas que he visto que muchas personas han puesto en práctica para aprovechar este tiempo hay una frase que decía un empresario esa frase se regó mucho por internet tiene un estilo un poquito llamémoslo así utilitarista mercantilista pero es que me llamó la atención porque muestra como siempre hay personas que saben utilizar las circunstancias llamémoslo así a su favor la frase es esta en una crisis algunos unos se ponen a llorar y otros empiezan a vender pañuelos repito sé que es un lenguaje demasiado mercantilista pero creo que tiene un valor creo que tiene un valor porque nos ayuda a tener como una óptica diferente entonces que ha hecho la gente que recursos naturales ha utilizado la gente para para aprovechar este tiempo primero este es un buen tiempo para crecer en el conocimiento propio lo que decíamos en nuestras preguntas iniciales es decir este es un tiempo para profundizar en lo que tú eres como persona adulta como hombre como mujer como esposo como esposa hay un riesgo cuando se presentan estas situaciones hay un riesgo y es uno centrarse simplemente en lo que uno está sufriendo en lo que a uno le está pasando pero que tal por ejemplo que un esposo se haga esta pregunta que tal esposo que calidad de esposo he sido yo en la pandemia es decir en vez de pensar en lo que me ha llegado en lo que yo he sufrido en lo que a mi me ha pasado que tal cambiar la óptica y decir oiga yo que esposo he sido yo que mamá he sido yo que esposa he sido que docente he sido que sacerdote he sido me toca preguntármelo a mi ese crecer en el conocimiento propio es muy muy valioso los grandes santos siempre nos hablan de la importancia del conocimiento propio ¿por qué? porque conocer tu propia casa interior es conocer en donde necesitas refuerzo y también en donde están tus mejores talentos lo que tú puedes poner a trabajar te aseguro que si tú recibieras en herencia por ejemplo un campo una finquita que cosa tan buena ¿no? recibir en herencia una finquita bueno ¿qué es lo primero que tú harías al recibir una finquita? pues ir a averiguar cómo están las cosas cómo están las cercas si tiene ganados si tiene sembrados supongamos que hay una casa ¿en qué situación está la casa? pues la vida es un don permanente mi hermano la vida se te entrega se te regala cada día si la vida se te regala cada día entonces pues esa es tu oportunidad esa es tu oportunidad de de hacer la evaluación y de decir bueno ¿qué he conocido de mí? segundo esta pandemia y en general toda crisis es una gran oportunidad para crecer en el dominio propio en el dominio de nosotros mismos de las situaciones más estresantes que uno puede vivir es precisamente el confinamiento el confinamiento produce estrés porque por dos razones en primer lugar porque limita mis posibilidades empezando por la movilidad física y en segundo lugar porque cuando estamos confinados como lo hemos estado creo que todos durante tantos meses indudablemente nos rozamos chocamos más unos con otros continuamente o sea doy dos pasos y ahí está mi hermano ahí está mi papá ahí está mi hijo ahí está la esposa y ese roce continuo inevitable produce estrés pero eso también significa capacidad de crecer en el dominio propio es curioso el apóstol San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los gálatas habla precisamente del dominio propio como uno de los frutos de la acción de Dios en nosotros dice que uno de los frutos del espíritu es que uno es capaz de ese dominio propio que más está haciendo la gente que más ha hecho la gente para aprovechar este tiempo pues este es un espacio hemos tenido en la pandemia un espacio para la creatividad tal vez muchas veces no lo habíamos pensado pero este es un espacio que nos ayuda a la creatividad ¿por qué? porque voy a usar una palabra que no me gusta mucho pero quizás hay modos buenos de entenderla el famoso reinventarse yo prefiero más que ese verbo prefiero hablar de la flexibilidad de la capacidad de adaptación y esa flexibilidad esa capacidad de adaptación es una gran riqueza que ojalá no la perdamos cuando pase la pandemia pensemos nada más en el aspecto docente si yo sé que no es la situación ideal yo también soy docente yo doy clases en la facultad de teología de la universidad de santo tomás y a veces sufro y me impaciento porque la pantalla lo cansa a uno y porque además uno sabe que la pantalla está cansando a la otra persona pero les voy a dar un ejemplo de una experiencia que tuve en el semestre académico pasado de cómo va surgiendo una creatividad que es bonita porque al enfrentar nuevos retos también aparecen nuevas capacidades resulta que yo estaba dando la clase de lógica el semestre pasado y mis queridos docentes y personal administrativo y amigos todos imagínate que en ese estudio de la lógica pues hay que hacer muchos diagramas hay que dar muchos ejemplos en concreto nosotros estábamos estudiando los sistemas de razonamiento lo que a veces se llama los silogismos y también los sofismas y utilizábamos unos diagramas pero como que ningún sistema nos parecía adecuado para eso de cómo compartir pantalla ágilmente no es tan fácil ¿por qué? porque pues claro hay muchas muchas plataformas por ejemplo Meet que tiene la posibilidad de compartir pantalla pues lo vemos ¿no? pero ¿qué pasa? que como yo necesitaba en la clase perdón que me extienda en este ejemplo ¿no? pero es para contarles cómo la creatividad va surgiendo como yo necesitaba que los estudiantes hicieran su diagrama y que ese diagrama fuera compartido con los demás entonces hacer el diagrama no es el problema el problema es cómo hacer el diagrama que quede en pantalla y luego compartir la pantalla yo sé que existen unas especies de unas especies de tableros en donde que se conectan por USB al computador y tú lo que tú dibujas en ese tablero o en esa especie de ventana manual no sé qué nombre darle eso queda en la pantalla pero mis estudiantes no tienen esos recursos y yo no puedo ponerlos a comprar eso pues un día se nos ocurrió que en paralelo con el trabajo que hacemos a través de la pantalla pues teníamos también un grupo de WhatsApp una cosa muy sencilla y sin costo realmente de manera que el estudiante que tenía que compartir su trabajo de clase su diagrama de lógica hacía el diagrama en cualquier hoja le toma una foto y la comparten en el grupo de WhatsApp y todos estábamos viendo lo que estaba sucediendo de hecho yo que era el docente pues podía poner el grupo de WhatsApp en una ventana compartir esa ventana y todos podían ver el diagrama es decir finalmente a uno le toca ser recursivo le toca ser flexible pero eso no es malo eso no es malo fíjate como entrenan a los soldados y de alguna manera pues todos tenemos combates y en ese sentido todos somos soldados fíjate como entrenan a los soldados al soldado no lo entrenan simplemente en un salón de clase cómodo sentado tranquilo al soldado toca entrenarlo poniéndole dificultades a veces tiene que caminar por espacios estrechos tiene que meterse al barro tiene que subir en tanto tiempo una colina tiene que pasar por alambres de púas y eso hace de él un mejor combatiente entonces el darle espacio a la creatividad el mirar este tiempo como un tiempo para la flexibilidad y la creatividad en el pensamiento es extraordinario ¿qué más está utilizando la gente para crecer durante este tiempo? seguimos con los recursos naturales pues también hay gente que está retomando proyectos personales estancados y hay un ejemplo que yo di ya en otra charla y lo voy a repetir aquí porque es que me encanta esta es la historia de una joven una joven que tiene facilidad para los idiomas y por motivos muy personales motivos personales afectivos ella necesitaba aprender alemán es una mujer que tiene muy buen nivel de inglés por supuesto tiene español pero ella necesitaba aprender alemán y tú sabes lo que pasa con eso de aprender idiomas que muchas veces es algo que te gusta es algo que tú te has propuesto hacer muchas veces tal vez te conectas a unos cuantos podcast o a un programa de televisión y has iniciado aprender a tocar guitarra cuántas veces has empezado a aprender a tocar guitarra yo sé que a varios les ha pasado cuántas veces has empezado a aprender a tocar guitarra yo tengo un amigo que ya ha empezado cinco veces cuántas veces has empezado a aprender qué sé yo francés o a mejorar tu inglés cuántas veces eso es lo que llamamos proyectos personales estancados bueno pues esta chica amiga mía un día decidió dejar de echarse disculpas distribuir bien su tiempo ella dijo estoy en mi casa estoy en pandemia tengo los recursos pues este es el tiempo para hacerlo y se puso en serio y adivina qué hay un examen estandarizado aquí en Colombia un examen estandarizado de alemán básico que lo pide la embajada alemana pues esta mujer durante varias semanas por fin se puso en la tarea sacó adelante ese proyecto personal estancado y bendito Dios pasó su examen de alemán te puedo asegurar no es un examen fácil entonces tú puedes en un tiempo como estos tú puedes también sacar proyectos personales estancados este puede ser el tiempo para eso porque te repito uno puede sentarse a lamentar la situación o a criticar al gobierno o a la organización mundial de la salud y muchas de esas críticas pueden tener una razón de ser pero qué tan útil es eso en cambio mientras se aclaran los temas y mientras terminamos de salir de la pandemia por qué no tomar uno o dos proyectos personales estancados otra señora amiga mía es muy buena en el arte de preparar alimentos en la cocina es muy buena pero siempre corta de tiempo y a veces un poquito perezosa es para decirte que no todo tiene que ser digamos como tan serio pues esta mujer ha perfeccionado hasta un nuevo nivel como dicen ahora los jóvenes a otro nivel ha llevado su capacidad a otro nivel esos platos que ella nunca se atrevía a preparar pues dijo tengo el tiempo voy a ponerme en esto qué belleza qué cosa interesante incluso una vez pude probar unos camarones que preparó camarones para los que les interese camarones en salsa de coco ay Dios qué cosa tan rica nunca lo había hecho ella misma decía yo nunca siempre quería haber hecho esto y otros platos nunca lo hacía entonces por qué no ver este tiempo como una oportunidad para esos proyectos qué más está haciendo la gente en esta pandemia propiciar conversaciones atrasadas yo sé que pues ya antes yo mismo mencioné estamos en tiempo de tensión y hay roces y hay problemas hay más situaciones de violencia doméstica en estos meses de confinamiento que en meses comparables de otros años pero también no será esta una ocasión para que cada uno ponga de su parte y nos acerquemos a esas conversaciones atrasadas no sería esa una buena idea y esas conversaciones están sucediendo lamentablemente pues según mis estadísticas informales lamentablemente no sucede con la frecuencia que una persona como yo sacerdote quisiera pero pero este es un tiempo donde se puede hacer eso este es un tiempo donde tal vez tú puedes mirar con ojos nuevos a esos seres humanos que tienes más cerca quizás tu misma familia sexto este es un tiempo en el que uno puede redefinir sus ritmos seamos sinceros a veces en circunstancias que llamamos normales uno está tan de carrera o estábamos digamos tan de carrera tengo ya que desayunar tengo que dejar preparado el almuerzo tengo que llevar esto tengo que salir listo el transporte tengo que llegar tengo que presentar tengo que tengo que nosotros hemos vivido entre el tengo que y el me toca me toca esto tengo que reconozcamos que hay sobrecargas de trabajo también en tiempo de pandemia pero quizás hay también un poquito más de independencia en la distribución de nuestros horarios y de nuestros calendarios sobre esto del ritmo y del tiempo vamos a hablar un poquito también más adelante mire otra cosa importante recuperar hábitos que teníamos descuidados como la lectura como los juegos de mesa como los idiomas ya mencioné como el arte como el arte a mí me impresiona la capacidad artística que muchas personas tienen y realmente esos hábitos que tenemos descuidados pues este puede ser del momento yo quiero destacar sobre todo el papel de esto de la lectura quiero destacar eso porque a veces nosotros hemos sacrificado la formación por la información es decir le gastamos tanto tiempo a estar informados que estamos perdiendo nuestra capacidad de formación y eso se nota cuando le hacen a uno la pregunta temible ¿cuál fue el último libro que usted se leyó completo? entendiendo por libro algo que tenga 100 páginas o más ¿cuál fue el último libro que usted se leyó completo? no necesariamente un libro de su especialidad o un libro de religión no estoy hablando de un libro en general hemos perdido en general los colombianos yo creo que tendríamos que mejorar mucho nuestros hábitos de lectura en una encuesta informal que yo hice realmente es muy poco lo que hemos aprovechado el tiempo en términos de lectura por ejemplo y por último dentro de estos recursos naturales ¿qué otro tipo de herramienta está utilizando la gente? situar las metas de la mente más allá del tiempo presente esto no es eterno es decir una cosa es eludir las dificultades otra cosa es quedarse mirando las dificultades y otra cosa es mirar a través de las dificultades observa esas tres las repito una cosa es eludir las dificultades es decir hacer lo que se comúnmente se llama la estrategia al avestruz pues ya después eso se ha demostrado que es realmente un mito pero bueno el ejemplo se entiende ya sabes la historia que se dice de las avestruces ¿no? que cuando ven un problema abren un huequito y meten la cabeza ahí como para no ver el problema que viene a eso se llama la estrategia del avestruz entonces hay personas que tratan de eludir mirar la dificultad hay otras personas que en cambio se quedan mirando la dificultad y mirando la dificultad y mirando la dificultad y por supuesto cuanto más la miras y la miras más te aplasta pero hay otras personas y esto es muy propio de la esperanza cristiana hay otras personas que están aprendiendo y ojalá seamos nosotros de esos aprendiendo a mirar a través de la dificultad mirar a través de la dificultad ¿qué quiere decir? quiere decir que yo voy a mirar lo que está sucediendo pero no me voy a quedar mirando solo lo que está sucediendo yo tengo que saber que esto también va a terminar y tengo que mirar más allá es decir ¿cuáles de las metas? ¿cuáles de los esfuerzos que yo tengo en este momento son únicamente mirando la dificultad y cuáles esfuerzos van más allá y están mirando a través a través de la dificultad mirar a través de la dificultad es el don propio de la esperanza mirar a través de la dificultad es descubrir que lo que dijo Santa Teresa de Jesús es cierto mira esta frase que es preciosa de Santa Teresa sufrir pasa haber sufrido queda entonces yo creo que este es un buen tiempo para empezar a mirar a través de la dificultad piensa una cosa con la bondad de Dios vamos a sobrevivir por supuesto que si en el nombre del Señor vamos a sobrevivir y yo te digo una cosa si vamos a sobrevivir entonces es muy hermoso pensar que de aquí a un tiempo nosotros vamos a poder decir yo vencí la pandemia del 2020 yo vencí la pandemia del 2020 haber sufrido queda vamos con unas advertencias prácticas advertencias que nos pueden ayudar en esta etapa esto todavía no ha terminado pero que nos pueden ayudar en esta etapa que es una etapa difícil una etapa compleja vamos a ver cosas que nos pueden ayudar primera debemos dosificar las fuentes de información tanto con respecto a la pandemia como con respecto a otras noticias recuerda que los noticieros destacan siempre lo más sórdido del ser humano si uno tiene que estar informado pero ponle un límite a esa información no te dejes abrumar la persona abrumada la persona aplastada es una persona que queda paralizada todos esos participios van juntos abrumado aplastado paralizado paralizado esos participios van juntos si hay que estar informado pero si la información que tú recibes no sólo de la pandemia por estos días estamos muy preocupados los bogotanos con la situación de violencia que se está presentando es una cosa bárbara pero entonces alguien me preguntaba bueno fray nelson pero yo tengo que estar informado cierto y la respuesta es sí y me pregunta y cómo sé cuánta información debo tener mi sugerencia es esta en el momento en el que tú sientes que la información que tú recibes te paraliza tienes que poner un límite eso no puede seguir así a mí me parece que una persona adulta e inteligente como por bondad de Dios es el caso de todos los aquí presentes no necesita más allá de 30 minutos de información diaria es mi sugerencia personal y tú notarás que con 30 minutos bien aprovechados en internet o bueno en tu canal de noticias preferido tú notarás que en 30 minutos es suficiente y si tú un día haces el experimento te darás cuenta que los noticieros que duran una hora o esos canales de televisión que son noticias 24 horas te das cuenta cómo repiten y repiten hoy me pasó una cosa chistosa con un programa de audio que tiene la agencia de noticias F cierto todos hemos oído de la agencia de noticias F que es fuente para muchas otras fuentes de noticias estaba oyendo el programa de es un programa cortico que tiene la agencia F son como 8 minutos 10 minutos eso la edición preparada para España y pasaron una noticia una noticia sobre el tema de la renta o qué sé yo alguno de los temas demasiado español para mi gusto pero bueno son noticias importantes nadie quita pero lo que me da risa es que esa noticia en concreto la que estaban presentando de la renta o de lo que fuera duraba un minuto 20 segundos y terminó la noticia y la volvieron a poner exactamente la misma noticia otro minuto y 20 segundos yo por supuesto apague ese aparato o sea uno tiene que darse cuenta que hay que ponerle un límite a la información porque llega el momento en el que no te está enriqueciendo sino que te está aplastando segundo segunda advertencia práctica ojo la principal fuente de desinformación es el famoso reenviar de las redes sociales te invito a una cosa sé tú el eslabón que rompe la cadena del miedo el prejuicio o la ignorancia voluntaria miren el famoso reenviar hay que tener cuidado con eso el famoso reenviar hace un daño terrible para crear una ola de pánico en la población no hay herramienta hoy más poderosa que las redes sociales cuidado con eso yo creo que todos lo entendemos no nos detengamos más ahí tercero tercera advertencia para estos tiempos para realmente ser sal y luz las comparaciones no suelen ayudar a qué comparaciones me refiero lo digo pues porque yo soy docente ustedes también me refiero a esto me refiero a las comparaciones de esta clase yo antes podía cubrir tanto de esta materia yo antes podía esto ahora no puedo acuérdese lo que me pasó en mi famosa clase de lógica les digo con confianza del programa que yo originalmente quería dar finalmente solo pude dar como el 60 si acaso el 70% como docente eso me duele es decir yo sé que los resultados académicos del año 2020 van a estar muy por debajo de lo que yo quisiera estoy convencido de eso pero mis hermanos repito lo que dije al puro principio necesitamos un poquito de comprensión y de misericordia si es verdad que el aprendizaje puramente académico va a decrecer y los expertos hablan más o menos de la cifra que les he comentado es decir el nivel o el volumen si lo quieres llamar así el volumen de aprendizaje ha caído fácilmente 30 40 a veces 50% eso duele como docente que uno es pero te digo otra cosa sabes esa caída esa fuerte caída en términos académicos quizás queda compensada con esos otros aprendizajes que hemos mencionado antes esos aprendizajes también valen es decir si de esta pandemia salimos siendo mejores personas mejores papás mejores profesionales mejores sacerdotes de acuerdo la academia cayó un poco no lo negamos pero hubo otras ganancias además es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta cuál es el bien real cuál es la diferencia positiva que puedo realizar el día de hoy te invito a que no te concentres en qué es lo que no tienes hoy no te concentres en eso te invito a que te concentres en qué sí puedes hoy eso te dará una actitud completamente diferente para abordar tu día y la gente lo nota la gente nota cómo tú recibes y cómo tú das lo que das y si tú desde una actitud sincera porque no estamos negando los problemas y las crisis pero si desde una actitud sincera tú irradias esto inmediatamente empiezas a producir puentes puentes emocionales puentes comunicativos que hacen maravillas en la gente así que por favor no nos quedemos sólo comparando y quedándonos en lo que no podemos cuarto punto es desastroso perder el dominio del tiempo es desastroso mire uno de los consejos que más he tenido que repetir y yo mismo lo he tenido que practicar claro que sí yo estoy hecho el mismo barro que todos mire es muy importante el dominio del tiempo la falta de dominar el tiempo produce una sensación opresiva como si te estuvieran castigando todo el tiempo ¿a qué llamamos pérdida de dominio del tiempo? sobre todo me refiero a dos cosas me refiero en primer lugar al entretenimiento pasivo cuidado con el entretenimiento pasivo hay estudios al respecto mira eso de echarse uno en un sofá por ejemplo y mirar dos, tres, cuatro horas de películas eso te destruye eso se llama entretenimiento pasivo ver una buena película disfrutarla ojalá con tu familia qué sé yo compartir una picadita cosas de esas bien pero yo me refiero es a la persona echada que simplemente adopta una posición de manden a mis ojos lo que ustedes quieran mira eso es tratarte como una cosa y eso no eres tú cuidado con este entretenimiento pasivo eso hace mucho daño y el otro daño que hace la pérdida de dominio del tiempo es el sentir que no vas a ninguna parte mira sentir que se acabó el día y no hiciste nada produce un remordimiento y produce una sensación de fracaso cada día en desorden es un día en el que de alguna manera tu conciencia te grita hoy fracasaste hoy fracasaste hoy también fracasaste y eso va produciendo qué eso va produciendo ansiedad eso va produciendo baja autoestima en la misma línea viene la quinta recomendación no descuidemos la actividad física yo reconozco que yo no soy ningún modelo de actividad física ni nos faltaba pero aquí donde me ves yo todos los días hago actividad física yo hago ejercicio todos los días que no se me note es otra cosa pero yo hago ejercicio todos los días mira los bienes del ejercicio corporal van mucho más allá del cuerpo el ejercicio corporal libera tensiones trae bienestar mejora la autoestima bueno pasemos a nuestra última parte el tiempo va terminando hablemos de la fuerza de la fe fíjate que no negamos toda la parte humana no negamos toda esa parte humana que hemos mencionado pero es muy importante que nosotros descubramos que como cristianos y católicos tenemos un plus un plus maravilloso y ese plus maravilloso se llama la fuerza de nuestra fe que va unida siempre a la esperanza el papa benedicto decía una cosa muy bonita el vínculo entre la fe y la esperanza es la palabra confianza porque la fe precisamente te enseña a entregar tu vida y todo lo que tienes en manos de un Dios que sabes que es un Dios de amor y la esperanza parte de ahí precisamente porque estoy en manos de un Dios que es un Dios de amor yo sé que mi futuro está en muy buenas manos por eso aquí debe decir estos apuntes yo les voy a dejar el enlace para estos apuntes que ustedes los tengan los aprovechen yo voy a agregar aquí es la fuerza de la fe y la esperanza ante todo punto número uno la fe no es el ingreso a un mundo de fantasía o autoengaño acuérdate lo que dijimos de las dificultades hay personas que eluden las dificultades como si eso no existiera como si mirara yo para otra parte eso no sirve hay otras personas que se quedan mirando la dificultad y cada vez se dejan abrumar y aplastar más por ella hay otras personas la gente de fe y esperanza hay otras personas que por el contrario miran a través de la dificultad entonces atención la fe no es el ingreso a un mundo de fantasía nosotros no negamos que la situación de orden social en Bogotá es crítica y muchos estamos preocupados y estamos orando por eso no negamos que la situación de pandemia va dejando cerca de 20 mil muertos en nuestro país no negamos que hay personas cercanas que han sido afectadas hermanos debo recordarles aquí algunos quizás lo sepan por otro camino un dominico un hermano mío de comunidad murió en Bogotá por COVID-19 es decir nosotros no negamos la gravedad de la situación nuestra fe es una fe con los ojos abiertos segundo la fe es amiga de la memoria me encanta esa esa me encanta recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros y renovar la confianza en sus planes mira que vuelve a aparecer aquí la palabra confianza la confianza detente un momento mira en una de tus oraciones diarias yo sé que ustedes son personas creyentes en una de tus oraciones diarias párate un momento gasta cinco minutos diez minutos o más solamente recordando lo que Dios ya ha hecho por ti y verás cómo se renueva la confianza en sus planes tercer punto sobre cómo la fe y la esperanza nos dan fuerza nada fortalece tanto el sentido de comunidad así sea incluso por medios virtuales como la oración de fe por eso le doy tantas gracias a Dios tantas gracias le doy a Dios por un encuentro como este esto nos fortalece esto de ver decenas y decenas de personas conectadas este sentir que cuando decimos un padre nuestro un ave maría no estamos solos eso lo da la fe mira la fe es una fuerza de unión increíble es increíble yo quiero volver a ese momento que no se nos olvida recuerdas al papa francisco caminando solo en una tarde lluviosa en la plaza de san pedro y recuerdas cómo en ese momento nos decían las noticias hay millones de personas con los ojos puestos en ese hombre y unidos a sus palabras y a su oración eso solo lo da la fe cuarto la fe nos da ojos para ver oportunidades y caminos que no son obvios si uno está abrumado por la preocupación o la tristeza piensa en David y Goliat acuérdate que Goliat retaba a todo Israel y quien era el rey de Israel en ese momento Saúl pero Saúl veía las cosas únicamente a escala humana David en cambio decía el mismo Dios que me ha salvado del oso y del león me puede salvar de ese blasfemo me puede salvar de ese filisteo que quiere decir eso David veía algo que Saúl no veía cual era la diferencia David tenía despierto y vivo el sentido de la fe mira tu fe es una riqueza increíble tu fe te da oportunidades magníficas esa no se puede dejar perder nunca quinto la fe nos persuade interiormente de la bondad invisible que está en el camino por el que Dios nos lleva hay una bondad que es visible claro pero también hay una bondad que es invisible que hermoso que nosotros pudiéramos ser como una Santa Clara de Asís como me cae de bien esa Santa Santa Clara de Asís cada día encontraba un motivo nuevo para decirle gracias a Dios como que cada día había más luz en los ojos de esta mujer más capacidad para descubrir aquí también está Dios aquí también está Dios aquí también me está bendiciendo Dios la fe nos persuade interiormente y por eso la fe te libera de una cantidad de daños incluso psicológicos y emocionales espantosos la fe te libera la fe impide que idolatremos las medidas de protección y control de los gobiernos actuales que si estuvo bien o no estuvo bien tanta cuarentena que si estuvo bien o no estuvo bien algunos siempre dirán este fue el gobierno que arruinó la economía otros dirán si se hubieran tenido más precauciones 20 mil colombianos estarían con nosotros ahora y no fallecidos siempre habrá opiniones y quizá la controversia nunca acabe pero nosotros tenemos que saber que por encima de nuestros gobiernos siempre hay uno que es el señor porque sentirse uno en manos únicamente de las fuerzas humanas es algo que realmente deprime y por último la fe nos ayuda a llevar de otra manera las privaciones la enfermedad y la misma muerte te he comentado que nosotros dominicos tuvimos una dura pérdida mi hermano de comunidad el padre Jaime Rodríguez se llamaba falleció hace unas pocas semanas tuvimos la celebración vamos a llamarla de las exequias pero que rara esa celebración con una cajita y las cenizas de él es duro es muy duro pero la fe hace que incluso esos momentos tan duros los veamos de otra manera los vivamos de otra manera fue impresionante esa eucaristía muy impresionante el superior nuestro en Colombia es decir el provincial fue el que presidió esa celebración y te digo fue tan bello sentir en medio del dolor y de la pérdida sentir como te lo puedo expresar te va a sonar tal vez demasiado romántico pero sabes que era lo que se sentía que todos vamos en camino que todos vamos de viaje que vamos hacia la casa del padre y que uno de nosotros el padre Jaime Rodríguez ya llegó eso es lo que se siente no le quitamos nada al dolor de la muerte nada nada cuando uno piensa en su familia era un sacerdote más joven que yo pasados apenas los 50 años de edad el dolor de la muerte no se quita pero que diferente se vive y la sensación de tristeza estaba pero la sensación de gratitud te lo resumo en esa frase este ya llegó esa sensación de gratitud tampoco la podemos quitar de nuestros corazones te puedo asegurar la fe hace toda la diferencia toda la diferencia y por eso quiero terminar con una oración pidiéndole al Señor que nos confirme en la fe que nos regale esa fe que como dice la primera carta de Juan vence al mundo Señor Jesús tú que diste ojos a los ciegos danos ojos para reconocer tu paso y tu presencia en estas horas difíciles Señor Jesús tú que sanaste a tantos sordos toca también nuestros oídos abre Jesús nuestros oídos para que la fuerza de tu palabra tenga el primer lugar en nuestra vida más allá de cualquier noticia que escuchemos Señor Jesús que sanaste a tantos leprosos toca nuestro corazón y líbralo de tantas lepras especialmente de egoísmo de impureza de mentira y de violencia y Señor Jesús tú que levantaste a tantos paralíticos yo te quiero pedir enséñanos a mover nuestros pies para que durante esta pandemia y después de ella seamos de aquellos que sirven tú dijiste no he venido a ser servido sino a servir haz que también nosotros seamos de aquellos que sirven gracias Jesús gracias Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén